Amaneció Anoche no dormí Pasé pensando ¿Qué ha pasado con mi vida? Me encuentro solo Y ya no sé qué hacer No hay esperanza Que yo vuelva a ser feliz ¿Qué voy a hacer? Ella se fue de mí Pasó extrañando Cada día su cariño ¿En qué fallé? ¿Por qué me abandonó? Si yo vivía Para ella y se marchó Triste y solitario ¿Cómo me pesa? Vivo en un mar de sufrimientos Y me ahoga el dolor Ya quiero olvidarla Porque muy caro he pagado Haberla amado con pasión Rompió mi corazón Orador de la vida No hay esperanza No hay esperanza No hay esperanza ¡Un día! No hay esperanza Estoy solitario, como me pesa que nuestro amor se haya acabado No lo pude remediar, mi cama está vacía y el calor que me llamía Con su partida terminó y se apagó Estoy solitario, aniquilado, vivo en un mar de sentimientos Y me ahoga el dolor, ya quiero olvidarla porque muy caro he pagado Haberla amado con pasión, rompió mi corazón Amado con pasión, rompió mi corazón Amado con pasión, rompió mi corazón